Mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien Y el día de hoy, yo claro que sí, estoy muy bien En el día de hoy, vamos a hacerle una broma a mi mamá Que el televisor está dañado Voy a tener escrito Porque esto ya lo tengo preparado Como pueden ver ustedes ahí Entonces no puedo grabar más de aquí Voy a cortar el video, pero estoy para ver Entonces, nos vemos Voy a cortar la cámara Acá estoy escondiendo la cámara No, 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 la tengo que esconder Muy bien Aquí, mira acá Donde la cámara está en el piso O como aquí tendré Está bien ¿Qué hacemos? Voy a sacar las pilas del control No, no No, no, no No, no Bueno Yo voy a salir A tángel Ahora tudora Gracias. 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 ¡Ah! Adiós. 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 quedó súper buena, no se preocupen ¡Bueno! y la mamá quedó súper bien, no se preocupen entonces, nos vemos la próxima vez ¡Chaito, chaito! ¡Bisomuchito!